Bueno, pues vamos a descubrir el roscón elegido como roscón del año en Madrid 2018. Aquí está. Emilio, procede. A ver, vamos a partirlo. A ver si encontramos la sorpresita, el haba... Pues ya sabes que el que encuentre el haba paga. Venga, voy cortando trozos. Venga, tú la primera. Tienes que probar el roscón del año en Madrid. Bueno, bueno, bueno. A ver si podemos enseñar nuestro roscón. A ver, ¿se ve por aquí? ¡Ay, madre! Mira, fíjate qué plano. A ver, tengo aquí a mi cama... Tiene buena pinta, ¿eh? Y fíjate, Elena, que es nuestra cámara. Elena, ¿quieres un poquito de roscón? Sí, Elena, ¿quieres roscón? Bueno, pues lo vamos a guardar. Pues mira lo que me ha pasado a mí. Que no puedo acercarme y luego te doy un trocito. Acabo de encontrar la sorpresa. Y miren lo que es. Es una furgoneta, así como hippie. Esa, sí, la mítica de los hippies, sí. La mítica furgoneta de los hippies. Oye, vamos a probarlo, venga. A ver, yo creo que Emilio ha hecho trampa, que eso lo hacía yo en casa. Levantaba la tapita y ¿qué hacía? Que me llevaba la sorpresa. Oye, está buenísimo, ¿eh? Pues por lo menos ya que no lo pruebo. Es que ahora, el problema es que ahora tengo que dar paso a un directo. Ah. Al del pastelero que lo ha hecho, ¿no? Habrá que felicitarle. Ahora, ¿cómo hablo yo? Venga, vamos a ello. Este es el mejor roscón de Madrid. Y nosotros, esto es el mejor roscón de Madrid. Esto es el mejor roscón de Madrid. Y nosotros, esto es el mejor roscón de Madrid. Y nosotros, esto es el mejor roscón de Madrid.